¡Belleza! ¡Admirala por hombres, mujeres, niños y niñas! ¡Directamente a la señora que está! ¡Lorecita! ¡Lorecita! ¡Hágalo! 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 ¡Lorecita! ¡Hágalo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hágalo! ¡Eh! 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 ¡Yo peleo sola! ¡Yo peleo sola! ¡Eh! 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 ¡Hágalo! ¡Hágalo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sola! 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 ¡¿Cómo estás?! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias por haberme invitado! ¡Buenas noches! ¡Ay, hermosa! ¡Buenas! ¡Buenas noches! ¡Buenas, buenas! ¡Lorecita! ¡Sentimental! ¡Ah! 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 ¡Cómo se encuentra el corazón! ¡Enamorada de la vida, Chavis! ¡Ah, caray! ¡Feliz, contenta, agradecida con todo lo que me ofrece actualmente! ¡Eso! ¡Qué padre! ¿Qué edad tiene su bendición? ¡Tiene 13 años! ¡Ya! ¡Qué! ¡Así es! ¿Qué edad de ti? ¡Muy preciosa, hermana! ¿13 años? ¿Tú vos los seis? ¡13 años! Ya es todo un puberto. ¡Tremesa! ¡No sabe las canas que me saca! ¡No, las que le va a sacar después! ¡Cuando lo encuentre! ¡No, no! ¡Es muy buen niño! ¡Se porta bien! ¡Pero 13 años ya! ¡13 años! ¡De hecho, está de mi estatura! ¡Bueno, está un poquito más alto que yo! Yo mido como 1.73 ¡Una pregunta! Sí, es alto. ¿Le da algún consejo él a usted? Solamente me dice siempre, siempre que me voy, de que mami, cuídate mucho, te quiero mucho. ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ay, mi amor, te amo! Y él no, 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 no le dice nada por esas imágenes tan serias que saca usted de... No, de hecho, yo siempre le comento, Chavis, de que... ¡Ay, mire, Chavis! ¡Qué hermosa! ¡Se las vende a sus amigos! La escuela te dice algo, tú diles, tu mamá no está como la mía, así que por eso no se puede tomar esas fotos. Cambia las fotos por lonche en la escuela. ¡Sí! ¡Ay! ¡Corona! ¡Qué bárbaro, Moroco! ¿Verdad, señor? ¿Yo lo haría? ¡Wow! Sí, pues es que... ¡Gorda, que me caes gorda! A ver si usted tiene un camarar y lo va a dejar ahí tapadito en su casa. ¡No! Claro que no, o sea, va a ir a pasear, a que da el rol, que todos lo vean. Se pudre ahí. Oiga, yo insisto en que una mujer como usted, que tiene este tipo de imágenes en sus redes sociales, pues se la pasa mucho tiempo en el gimnasio y una muy buena alimentación. La verdad, el gimnasio es solamente una hora y media, pero el todo es la alimentación. ¿Nada más una hora y media? Nada más. No, una hora, hora y media, pero todo es la alimentación, o sea, quieres ver cambios reales en tu cuerpo, come bien, duerme bien, también el dormir. Es muy bueno, ¿verdad? Claro que sí. Fíjense que el dormir, no sé si les ha pasado que cuando duermen bien y duermen sus ocho horas promedio, puede ser siete, no sé, se levantan como que más delgados, como que dicen, ay, mira, algo pasó. Bueno, yo sé que en el caso de Valeria no aplica. Con el abdomen mañanero. ¿Qué dice Valeria? No es cierto. Yo ya traigo sueños acumulados. Sí, en el de Ernestina, Chaviza. Ay, qué estúpida eres. ¿Es cierto lo que estoy diciendo o no? Sí, es cierto, es como dicen, ay, el abdomen mañanero es la mentira más bonita que todas mujeres tenemos diario porque amanecemos desinflamadas. Es correcto. Yo soy como...